Estoy grabando un video, decíanlo. Hola, ¿dónde estamos? Estamos acá, haciendo grado bajo cero. Creo que nos perdimos. ¡Ayuda! ¡Sigo de las promisiones! ¡Una brújula! A ver, paren que voy a filmar. No sé dónde está. Ya hace cinco días queremos grabar. ¡Ay, la flor! Saluda, saludá. Ay, a ver si me veo yo. ¡Chicos! ¡Bajen los que están! Bueno, yo voy a... ...es lugares más lindos para condenar. No sé mucho. Perdón por aparecer. Para, porque... ¿Qué? No. Llegaste la batería. Llegaste. Chau. Pacu. Hola. ¿Qué estamos haciendo? Llegamos al refugio San Espedito. No sé una verga, ahora. Ahí está. Estamos esperando que nos den a las habitaciones. Y si podés ver, estamos todos felices de sacarnos una mochila encima. Sí, literal. Después de... Desde las 8 y media estamos caminando. ¿Qué hora es? Debe ser las 3, 4. ¿Vos no se lo imaginaban peor? No. No. Me lo imaginaban mejor eso. No. Me lo imaginaban mucho peor. Bueno, vos pensaste que venías a la... Hasta ahora. Sí, estoy grabando. Cabañas. Cabañas. Sin cabaños. Salud. Son más o menos. Saluden. Ay, hola. Se ven al revés. Paren, ahí. Acá, sacá. Hola, pelota. Acá. Pará, no te ves nada. Ahí, de vuelta. Decí algo. ¿Se ve? Recién llegamos de la primera caminata. Y bueno, no la pata. Hola. Sí, chicas, qué olor feo. Sí, estuvimos caminando 5 horas. Hola, vlog. ¿Dónde estamos? En el Champaqui. Sí, bueno, pero... Estamos en un laguito re tierno, mire. Es un arroyo, idiota. Bueno. Es un laguito. Laguito, dice. Traje. No, yo también tengo eso. Para mí, ¿vos decís si me lo censuran si yo lo subo? No. Es que no hay un crimen. Chicos, hay que crear un crimen. Estamos tomando el té y me están bardeando porque no sé de fracciones. Pero, ¿qué estamos comiendo? No me importa. Estamos comiendo pan con miel de Toto y mermelada. Y me ha decocido. Miel es apicultor. A ver. Y la miel. Ay, sí. Es muy rico todo. Toto. No, por Dios para el que... Toto, ay, con esto. Saluda, Toto. Ay, no sé. Ay, pobre, pobre. Porque antes Francisco le pidió foto. No sé. Me enteré que haces miel. ¿Sí? Yo sigo... Yo sigo... ¿Yo? Hay una oveja ahí. Catarina, vení a ver esta. ¿Cuál? A ver, quiero ver. ¿Cuál? Dame acá. Ahí se fueron. ¿Ahí es una chiquitita? Sí. Digan algo. ¿Hay una oveja ahí? ¿Qué? ¿No hay planta pechuguita? ¿Ah? Ay, no. Porque no sé. ¿Dónde estamos? Ay, ¿ves? Por eso te digo que te tengo miedo. Vamos. Vamos. Hola. Nuestro objetivo. En la jungle aquí. No, no, no. La vida blanca. La vida blanca. En la naturaleza. Pilar, mira. Mira el ganado. Se te juntó el ganado, Pilu. ¿Pero hay cerdos? ¡Una! ¡No, te palas cerdita! ¡Pi-pa-pi! ¡Pi-pa-pi! O sea, yo quiero que ustedes entiendan que esa campana que suena... Es la ovejalida. Es la ovejalida. Ahí tiene que estar bambí con el collar. ¿Por qué? No, soy tu tijola. ¡Cordero de Dios! Y fue con un cordero y dije... Ese es el cordero de Dios que quita el pie. Ay, Cata, no te burles, boludo. No estoy burlándome. Mi lluevaño. Mi ganado. ¿Ves que se está quedando sin batería? Sí, no entiendo. Parala. Ahí está la casa. Ahí voy. Y por ahí están los chicos, que no los veo. No los veo. Ahí están los chicos. ¿Qué pasa? Acá me comenta Pilar que está el chivo... ¡Ay, está cagando! Evo, me da mucho miedo esto. Tipo, te va a topar y yo voy a tener todo esto grabado. Pilar, te va a topar. Chau. Explícame qué estamos haciendo. Estamos haciendo un juego en el que Cata pone una base y nosotros tenemos que crear una canción. Y hay una historia que tenemos que seguir. Es tipo Kambalache, como dice Sergio. No sé si... No puedo. Demara, contame. Hola, Vlog. Primer noche durmiendo en champaqui. Fue de todo el cuerpo. Si nos duele todo. Flor, saludá de vuelta que no salió. Hola. Vamos a dormir acá. En el sarcófago. Mañana a 7.40 arriba. ¡E, Boletíale, un sarcófago! Chico, levantémonos más tarde. Lore puso la alarma. A las 8 y hay que dar 3 pasos. 7.50 nos levantamos mañana. Las que quieren levantarme antes, la regla ya está durmiendo. Bueno, mañana escalamos el champán. ¡Qué! Así que era. ¡Mua! Ya amanecimos. Ay, cer... Bueno, ¿cómo dormiste? Ay, ya no aparecí en el vlog. Bien, dormí bastante bien. ¿Bien? ¿Vos, Pili? Yo bien, pero me duele todo. A mí me duele. Toto nos está mandando a desayunar. Ahora vamos. Lico. Bueno, esto va a ser como un vlog medio vintage, pero bueno. ¿Qué? Ya está, ya está. Bueno, me cae un poco de frío. No, mentira, no me cae frío. Dormí como los dioses. Sí, dormí bastante bien. Excelente. ¿Al paisaje? Sí, sí, algo. Hola. ¿Dónde estamos? ¿A cuántos metros de altura estamos? Ni idea. 2.500. 2.500. No, no, no hay chance. Ay, Juanca, le vas a discutir a Toto, boludo. Toto dijo eso. Estamos adentro de una cueva. Qué terrible. Re divertido. Saluden. Listo. Bueno. Borto, ¿dónde estamos? On. Estamos adentro de una nube literal, ¿cierto? Buenas. Saluden. Ya casi llegamos. Díos. Day 2. ¡Se iba a caer! ¡Mirá! A la un, a la dos y a la tres. ¡Cumbre! 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 Estamos comiendo de hambre, queremos el sándwich Bueno, estamos comiendo el sándwich De Facu Padrelli De su hambre Está re rico Está bueno Está bueno, te estoy firmando Adivinen quién es Adivinen Quién está meditando El Juancho No, no No, no, no No, no No, yo no tengo más No, no me tomé toda esta Hace un pasamano hasta Fabri Saluden ¿Están cansados? ¿Están cansados? Estoy ideal ¿Están cansados? ¿Qué es la policía? ¿En la barra? ¿Esa es la policía? ¿Esa es la policía? Sí Sí No, no, no. No, 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 no. Están comiendo, no puedo creerlo. Están corriendo en el medio de la montaña. Ahora solamente venga otro. Pero siguen corriendo, pero siguen corriendo. Miren ese. Siguen corriendo. Es terrible. Y acá le prepararon todo para que desayunen y coman y se nutran, ¿viste? Ahí voy. Está grabando, está grabando. Está ataca, ataca, ataca. Ahora es seguida la lluvia. Dale, carje. Dale, carje. Está fría, está fría. Está fría. No, es lo más cercano a la muerte. No, no te aseguro nada. No, no, no. Usá eso. Mara, usá eso. ¿Sabés cómo usarlo estos, locos? Pero Mara, te vas a tener que conseguir igual. Bueno. Bueno, estamos literalmente en el medio de una nube. Falta. Uuuuh. Falta 45 minutos para llegar. Sí. Falta. Bueno, trajeron las empanadas. Por fin llegamos. Vos pensá, si vos tenés empanadas de más y sos franca, vos le da la coca o le da la coca. Bueno, hay más nebulina que no se ve nada, literalmente. Y bueno, este es el fin del viaje. Espero que les haya gustado. Saluden. Digan chau, vlog. Chau. Adiós. Nos vemos. Nos vemos en Outland. Chau. Chau. Uuuuh.